ayer ayer subí un un tuit porque me mandaron una foto y dije que extraña esta foto y no voy a dar a conocer el nombre de la persona que me envió la foto por obvias razones se viralizó pasó de noche para muchos pero hay una fotografía y un tuit incluso de xochitl galvez que confirma que su hijo estuvo presente ahí está mire está ganamos el debate porque nosotros hablamos con la verdad y nos respalda la realidad de millones de familias mexicanas despierta méxico vamos a ganar y ahí hay medio hincado al frente de xochitl galvez de mauricio otave de santiago krill está el hijo de xochitl galvez el que bien pedote se ponía muy chango muy gorila con los empleados de un establecimiento ahí en en polanco bueno pues me mandaron una fotografía y un acercamiento mi 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 tuit mi querido david esta es la foto que me mandaron yo le hice el acercamiento y mire pregunta el hijo de xochitl galvez sigue siendo el coordinador de jóvenes de la campaña xochitl 2024 no había renunciado luego del escándalo por el borrachazo en polanco me envían esta fotografía de ayer y veo que recibió acceso al debate como parte de la campaña no tienen palabra y ya me cayeron encima los pedro ferrisíjar los david páramo porque dicen que no sé leer el acercamiento don david por favor dicen ahí dice familiar no ahí dice familia pero abajo dice coordinador de jóvenes yo no yo puedo decir que necesito lentes pero si me dicen que no sé leer lo volví a leer y lo volví a leer y lo volví a leer y confirmo que juan pablo sánchez galvez entró a los churubusco a los estudios churubusco como coordinador de jóvenes o que alguien me explique ahí arriba dice familia pero abajo dice coordinador de jóvenes yo le voy a pedir su opinión y no sé si tengo otros datos el maestro ricardo sevilla periodista de larga trayectoria columnista autor escritor fundador y conductor de su espacio en youtube los datos duros orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de la fascista en twitter ahora x con sus hilos mi querido ricardo es uno de los temas que hay que abordar porque si eso es así si sigue siendo el coordinador de jóvenes este muchacho ni xóchil ni el hijo ni la familia tienen palabra otra otra rayita al tigre cómo estás ricardo te saludo con mucho gusto estoy muy bien mi querido vicente público memorioso en efecto sabes leer vicente fíjate que ayer justamente ahí en el programa de los datos duros estuvimos hablando sobre este esta revelación que das a conocer qué buenas fuentes tienes esa es la realidad y este hijo lo bueno lo 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 bueno es que no son fuentes del deseo ni fuentes de de piedra como algunos pero gracias por reconocer a las fuentes mi querido ricardo no son como las de arriba payaso o las de anabel hernández no son como esas esas fuentes ahora que es el día del niño de la niña hay una fuente de un niño echando una firmita una una orinadita por ahí y esas son las fuentes de raimundo riba palacio esas son las fuentes de esos periodistas no estas fuentes son muy interesantes son muy buenas te felicito felicito a la a la a la fuente o a las fuentes que tienes vicente porque fíjate que descubres es algo que ya sabemos pero que volvemos a reiterar xochitl galvez miente con todos sus dientes esta fotografía es muy reveladora por supuesto que estos soquetes que te dicen que no saben leer yo creo que aprendieron ahí con nuño el ex secretario de educación pública porque ellos son los que no saben leer ahí dice sí familiar pero además dice segundo debate es el segundo debate ahí tiene el número dos se puede apreciar perfectamente y sigue siendo el hijo de xochitl galvez coordinador de las juventudes en su campaña xochitl dijo que su hijo se iba a ser responsable que de sus actuaciones que iba a salir de su campaña pero no fue así esta fotografía que tú revelas donde se puede ver muy bien el gafete con el que entra a este segundo debate presidencial juan pablo sánchez galvez revela precisamente que no se puede confiar ni un ápice en la palabra de xochitl galvez y eso es precisamente lo que debe alertarnos la frecuencia la naturaleza con la que miente xochitl galvez y su familia hay que hacer un análisis profundo de la mentira de la mentira política en la que incurren lamentablemente estos personajes se sabe se sabe que la mentira desde luego pues ha acompañado la historia de la humanidad pero infelizmente suele ser una práctica más común más habitual en la esfera política y xochitl galvez debería saber que le está mintiendo o intentando mentirle a la gente y la gente sabe perfectamente que la mentira es una acción deliberada deliberadísima que pretende distorsionar la verdad con qué propósito con el propósito en este caso de obtener beneficios políticos porque xochitl galvez recurre una y otra vez a la mentira para tratar de manipular la opinión pública no lo logra porque francamente es un fiasco porque francamente no tiene ideas tiene ocurrencias lamentablemente ahí están esas mentiras ella trata de desacreditar a sus oponentes con mentiras pero ella solita se muerde la lengua la candidata de la derecha ha hecho cualquier cantidad de declaraciones falsas cualquier cantidad de omisiones selectivas de la información su hijo no se fue ahí está y xochitl está socavada políticamente precisamente por eso porque la mentira socava la confianza de las personas que en determinado momento pues pretenden ser líderes políticos ella pretende ser líder político pero no lo consigue porque porque miente descaradamente y esa es la sintomatología justamente de la derecha estos personajes a los que acabamos de escuchar alito moreno a marco cortés que ya escuchó usted en los audios que pone don david pues bueno son personajes completamente deshonestos han creado un clima de desconfianza a su alrededor y esa mentira es muy patente ya porque porque ellos tratan de distorsionar todo lo que está a su alrededor con el fin de manipular a la audiencia y esa audiencia que se va a convertir prácticamente en 30 días poquito más de 30 días en electores hay que promover la transparencia la rendición de cuentas el acceso a la información veraz y eso no lo está llevando a cabo ni xochitl galvez ni alito moreno porque ahora alito moreno ya nomado de digamos del del sustrato de lo que dice esta señora no del de la carnita de su narrativa porque esa narrativa no tiene carnita han estado circulando videos vicente fotografías de xochitl galvez acomodándose lo que pudiera ser un chícharo lo que pudiera ser pues un un chicharito ahí un audifonito para que le le soplaran lo que tenía que decir es increíble es inaudito que un personaje que pretende gobernar este país que pretende conducir las bridas económicas políticas culturales sociales de un país no pueda no pueda articular una frase ella solita estaba a momentos en ese debate completamente robot robotizada tiene la mirada perdida extraviada como escuchando atentamente para no equivocarse y aún así hacía pausas pausas para tratar de entender lo que le podrían haber estado diciendo a través de ese micrófono de ser así volvemos a insistir en lo mismo xochitl galvez no puede conducir las bridas de un país de un país el que al que no puede recorrer porque si recorre usted ya lo ha visto la 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 increpan le dicen sus verdades no la agreden porque no ha habido agresión esa es una mentira simple y sencillamente la gente le hace reclamos muy sentidos entonces qué es lo que hace esta señora pues reunirse en lugares cerrados reunirse en auditorios reunirse en estadios reunirse en hoteles porque porque no puede tener un contacto con la sociedad no puede tener un contacto real con el pueblo de méxico porque el pueblo de méxico sabe perfectamente qué es lo lo que representa esto que ha hecho juan pablo sánchez galvez es justamente lo que suelen hacer en la derecha mentir o sea apenas han pasado que 15 días más o menos en que este clasista y este racista supuestamente habría salido de la campaña y ahí está con gafete segundo debate ahí no entra no hace su acto espectacular pero ahí está usted viendo el el gafete ahí lo tiene tiene el número dos es el número dos dos mil veinticuatro es el debate no es posible que le mientan en la cara algo muy interesante y que habría que preguntarle a la candidata de la derecha pero no se lo vamos a poder preguntar porque simple y sencillamente no contesta a las peticiones de entrevista que le hacemos en los medios de comunicación independientes es a ver si este señor este coordinador de jóvenes continúa en su puesto él sigue recibiendo recursos porque hay que recordar que reciben recursos públicos se les asigna un recurso y es un recurso no menor es un recurso millonario este señor agresivo clasista racista todavía al ser coordinador de jóvenes de la campaña de Xochitl Galvez todavía está recibiendo recursos todavía tiene acceso a él hay varias preguntas que no va a responder Xochitl Galvez simple y sencillamente Vicente porque no se las van a plantear a plantear a plantear en los medios de comunicación de la derecha de hecho en el único medio independiente y alternativo en el que ha estado es en atípica el TV de Carlos Alarraqui regresó la hija pero a ver don David creo que tiene un poco de eso no mira quién llegó hola hola climático, pobreza pero hay otros temas de seguridad relaciones exteriores, economía o sea, y te tienes que poner a estudiar te voy a platicar lo que queremos para ti, a ver si estás de acuerdo primero desayuna rico vamos a hacer un mano a mano de platicando y concluimos con los otros cuatro ok, pero empieza así que se desayuna pregunta uno para nosotros y para el público es obvio que ganaste por Madrid, entonces no hay mucho que platicar mi querido Ricardo Sevilla nótese el tono de confrontación, de arrinconar de pasarle lista al poder de Carlos Alarraqui en la chorcha pero no son paleros los paleros somos nosotros de López Obrador los cromasables bueno, no aplica no aplica bueno así pues las entrevistas a Xochitl Galvez muy del estilo de las entrevistas vamos a ser sinceros de López Dóriga o de Ciro Gómez Leiva ya perdieron toda la vergüenza ¿no? así las cosas don Ricardo Sevilla qué terrible qué asqueroso de verdad hay una crisis en los medios de comunicación corporativos no le digo que en el periodismo porque ya le he dicho que eso es una babosada no hay crisis en el periodismo al contrario el periodismo se está sanando se está sanando de esos lugares infectos donde no se hacía ni nunca se ha hecho periodismo siempre ha habido una línea editorial la línea editorial de los empresarios llámele usted el que quiera el usurero el que vende muebles Salinas y Rocha la organización editorial mexicana todos esos muebleros metidos a periodistas ahí nunca se ha hecho periodismo el periodismo se está haciendo en otra parte y a mí me da muchísimo gusto que se esté llevando a cabo porque además he visto con muchísimo gusto que jóvenes están impulsando el periodismo de investigación no solamente la opinión que es importante sino los datos duros eso me da muchísimo gusto qué asco que tú estés supuestamente diciendo que eres un periodista que eres un entrevistador objetivo neutral que no tienes los dados cargados y que venga el candidato la candidata en este caso de la derecha y que te levantes y que le des un abrazo y que le beses la mejilla la frente la mano las patas lo que sea y digas qué gusto de verte ponte a desayunar mientras nos platicas lo que sea que se te ocurra porque no hay mucho que platicar porque tú ganaste por madriza esos son los argumentos esos son los análisis antes antes se esmeraban un poquito nada más en tratar de hacer análisis había todo este teatro en medio como Ciro Gómez Leiva como Enrique Krause que hacían este teatro este teatro tratando de hacer circunloquios intelectuales para finalmente darle el guayabazo a sus a sus adulados pero hoy sí como bien dices Vicente ya perdieron la vergüenza ya no fingen simple y sencillamente están diciendo yo voy Xochitl yo gana Xochitl porque lo que sea no me importa no me interesa porque sé que con ella va a haber chayote afortunadamente el pueblo está viendo todo ese tipo de acciones y dice no nosotros nos vamos a encargar de que ese tipo de asquerosas escenitas vomitivas no vuelvan a ocurrir y Xochitl Galvez está completamente devastada en las encuestas y no es la encuesta de sin censura no es la encuesta de Vicente Serrano de Ricardo Sevilla no no son nuestros pareceres son las encuestas que ellos mismos mandan a hacer y esas encuestas no les son favorables en ningún lado Xochitl Galvez a diferencia de lo que piensa este supuesto publicista el tal Alasraqui está perdida en el limbo no sabe hablar no sabe expresar una idea no tiene propuesta de proyecto de nación está en la calle de la amargura y el pueblo de México no quiere eso quiere a una persona sólida al frente de este país y ahí está solidez que yo veo en Claudia Sheinbaum contra asuntos grenatinosos gelatinosos como los que representa Xochitl Galvez oye Ricardo dos cosas antes de también hablar de el poder judicial podrido algo de lo que voy a mencionar servirá para el pitorreo o para encabronarse ya cada quien que lo asuma o trate de digerirlo hoy es el día del niño ¿no Ricardo Sevilla? sí y de la niña también ah bueno te lo pregunto porque salió Margarita Zavala que a veces pareciera que políticamente con sus comentarios se daba lazos en el pie fíjate la honorable diputada federal del PAN ex primera dama de México creo que todavía esposa del veodo de Felipe Calderón expresidente del PAN de nuestro país subió un tweet con una fotografía que dice hoy recuerdo con cariño a los niños de casa el tiempo vuela así que a vivir y disfrutar cada etapa por lo del día del niño y la niña y luego dice más adelante en el tweet una infancia feliz que me trae grandes recuerdos no perdamos nunca al niño interior que llevamos dentro feliz día del niño y la niña abrazo para todos fíjate nada más por el personaje déjame intentar desmenuzar un par de cositas hoy recuerdo con cariño a los niños de casa lo último que recuerdo es que hay 49 49 padres y madres 49 familias que no pueden necesariamente celebrar sino llorar por el día del niño y la niña y hago referencia a los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC no solamente porque familiares de Margarita Zavala estuvieron involucrados sino porque Margarita Zavala hizo poco muy poco para que se hiciera justicia es más ha hecho muy poco para que se haga justicia en el caso del incendio de la guardería ABC en Hermosillo o no eso si es no tener vergüenza eso si es no tener no tener no tener mi querido Ricardo Sevilla y por lo otro para el pitorreo dice que recuerda con cariño a los niños de la casa y aparecen obviamente los hijos y la hija de Margarita Zavala y aparece Felipe Calderón los niños y las niñas de la casa y el bebé porque dicen que Felipe Calderón cada vez que se empedaba amanecía como bebé zurrado vomitado y miado entendió el que entendió mi querido Ricardo Sevilla perdón lo tenía que sacar pero sobre todo sobre todo eso que me genera tanto tanta bronca que estos estos escriban con una facilidad como si los mexicanos no no tuviéramos inteligencia o memoria y están completamente equivocados son unos auténticos desalmados por decir lo menos se podría decir el epíteto probioso que nos viniera a la cabeza y felices desgraciados poca madre en fin es muy temprano a lo mejor para lanzar ese tipo de adjetivos pero no podemos decirlo de otra manera 5 de junio de 2009 allá en tu tierra mi querido Vicente en Sonora esta tragedia que ha dejado lacerada al pueblo de México no solamente al estado de Sonora sino a estas 49 familias pero además también a los 106 niños y niñas que resultaron heridos niños chiquitos niñas chiquitas o sea tenían entre 5 meses y 5 años de edad y entonces esta señora con la mano en la cintura sale comparte fotografías esto es una burla desde mi punto de vista porque ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón en 2009 le estoy diciendo este señor usurpa la presidencia de la república a finales de 2006 se acuerda usted aquel fraude monumental con ayuda de las televisoras por cierto con ayuda del instituto nacional electoral bueno el IFE el INE la misma cosa la misma gata pero revolcada entonces ¿qué sucede? pues con la complicidad de todo el gremio prianista porque ahí estaban todos estos personajes sujetos que trabajaban en el PRI sujetos que trabajaban en el PAN Felipe Calderón en la presidencia Eduardo Eduardo Burs ahí en la gubernatura del estado la familia de Felipe Calderón la familia de Margarita Zavala metidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y haciendo negocios millonarios con la subrogación de los servicios subrogación de los servicios que llevó a la tumba a estos niños y a estas niñas 49 almas muertas gracias a que estos desgraciados hicieron negocio y que subrogaron las guarderías entre otras muchas cosas en la época de Molinar Orcasitas que no se nos olvide Molinar Orcasitas que no voy a lanzar maledicencias en contra de un sujeto que ya murió porque ya seguramente estará pagando las que hizo pero un sujeto completamente avieso que servía acuérdese usted de aquella comparecencia emblemática donde Gerardo Fernández Noroña prácticamente hace que se retire Juan Molinar Orcasitas llamándolo incluso asesino lo llama por sus propias palabras lo que hizo este señor estará en la memoria histórica de este país triste triste recuerdo este y bueno pues también hay que tener nuestra veladora recordando estas pérdidas infantiles mi querido Vicente pérdidas infantiles que son parte de este de este momento histórico tan funesto que fue cuando se dan la mano justamente o ya se dan un abrazo el PRIAN y cuando se unen todos en contra precisamente de lo que ya comenzaba a avizorarse como la transformación y cómo ves la liberación del hermano de Nemesio Seguera querido Ricardo uff y recontra uff dijeran por ahí un tocayo de pelona que narra el fútbol pues ya ahorita lo acabas de poner ya no es un rumor está plenamente confirmado ya vimos el video de la secretaria de seguridad pública Rosa Isela Rodríguez el hermano del Mencho ya está en la calle ya está libre hoy en la conferencia presidencial mañanera Rosa Isela Rodríguez corrobora que ha salido libre en la madrugada del día de hoy el hermano del peligrosísimo Nemesio Seguera alias el Mencho líder indiscutible del cártel Jalisco nueva generación digan lo que digan don Rodo como le dicen este sujeto estuvo retenido ahí en el centro federal de readaptación social número uno pero lamentablemente este presunto delincuente duró poco en reclusión y duró poco Vicente porque como la gente ya a esta hora debe saber un juez de control ordena su inmediata libertad por supuestas irregularidades cometidas durante su detención que por cierto se llevó a cabo allá en Autlán de Navarro en Jalisco tierra que mal gobierna Enrique Alfaro tierra políticamente dominada por Movimiento Ciudadano y por el PAN que son exactamente la misma cosa pero lo que tampoco es un secreto y que la gente lo ve a ojos vistas es que el poder judicial está podrido está corrompido hasta la médula hoy hoy Rosa Isela está diciendo que este señor don Rodo Abraham Oseguera está en la calle libre completamente y se ve se ve el enojo de Rosa Isela Rosa Isela que siempre está mesurada la veo yo con cierta incomodidad ¿por qué? porque está está revelando en este audio este video que acaba de ver hace un momento usted aquí en Sin Censura dice que el poder ejecutivo preocupado evidentemente por esta situación solicita la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la corte habla la corte se pronuncia pero hace lo que nosotros nos imaginamos lamentablemente toma una decisión sorpresiva y francamente escalofriante el máximo tribunal entre comillas de este país justifica y hasta por escrito la actuación de este juez que ordena la liberación del tal don Rodo hay que escuchar bueno yo no se le recomiendo ya lo escuché yo por usted pero le digo que es el abogado de don Rodo ya se fue a quejar ahí a la cueva de los malandros como dices tú Vicente y Toño ahí a Radio Fórmula ya estuvo el abogado de don Rodo con Azucena Oresti ya fue a decir que su cliente fue detenido de manera irregular ya fue a lanzar todos los tópicos burdos y maniqueos de quienes defienden a los criminales y bueno pues ahí le pusieron los micrófonos esto no se puede permitir tiene que haber una urgente ya no rehabilitación una urgente reconstrucción del poder judicial y precisamente por eso hay que impulsar pues otro tipo de medidas yo no se lo quiero decir con todas sus letras se lo quiero sugerir porque después van a decir que ando promoviendo tal o cual voto y no sé qué inclinación no no porque ahora hay que decir las cosas así mi querido Vicente con ciertos eufemismos porque ya están ahí los pues los jueces hay jueces en todos lados si fuéramos delincuentes yo creo que no habría ningún problema pero como somos periodistas entonces nos demandan nos fiscalizan nos echan ahí a a las nos ponen ahí el ojo nos hacen pasar por las aduanas pero a los delincuentes el poder judicial los deja en la calle terrible situación Vicente así es Ricardo y para cerrar antes de ir con Manuel Hernández Borbolla que también ya llega al sistema seguramente has escuchado en redes sociales este meme de un de un chavalo que lo llevan parece que para ser arrestado y empieza a decir tengo miedo tengo miedo tengo miedo Ricardo Sevilla tengo miedo me acabo de enterar en Radio Fórmula en una noticia de último minuto Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego inició un proceso contra los autores intelectuales y materiales de las campañas de noticias falsas contra Banco Azteca pues se difundió que estaba en bancarrota y varios clientes decidieron sacar su dinero de la institución financiera por ello la empresa lo catalogó como terrorismo lo anterior se interpuso ante la Corte Federal de Distrito Norte de California en Estados Unidos ante las noticias falsas contra Banco Azteca que provocaron la salida de cientos de clientes de la institución o sea que si le pegó a Ricardo Salinas Pliego lo de las redes sociales o sea que esto confirma ahora entiendo por qué Ricardo Salinas Pliego se alebreza tanto contra tu servidor contra Álvaro Delgado contra ti contra Sin Censura se mete con mi mamá me levanta falsos de que yo le enseñé las nalgas al de Intendencia que acoso o que me corrieron por acoso sexual de TV Azteca a lo mejor era un reclamo Vicente a lo mejor era un reclamo y dice que se las enseñaste al de Intendencia y las quería ver y celoso también salió bueno pues resulta que acaba de publicar el comunicado Grupo Salinas y dice así Poder Judicial de Estados Unidos inicia proceso de identificación y persecución de los autores intelectuales y materiales de la campaña de terrorismo en contra de Banco Azteca dice Banco Azteca no cesará hasta asegurar que todo el peso de la ley caiga sobre quienes intentaron sin éxito afectar su confianza y solidez al tratarse de evidentes delitos y actos de terrorismo financiero confiamos en que las diversas plataformas de redes sociales colaborarán diligentemente en el proceso de descubrimiento dice hace unas semanas derivado de la campaña terrorista que desde el anonimato un pequeño grupo de cobardes orquestó con el fin de afectar al sistema financiero mexicano y a Banco Azteca interpusimos una serie de denuncias en contra de los autores intelectuales y materiales de esta en seguimiento a ello informamos que en días recientes una corte federal del distrito norte de california en eeuu inició un proceso de identificación y persecución legal en contra de los responsables de estos ataques Banco Azteca confía plenamente en que habiéndose tratado de acusaciones y calumnias sin fundamento alguno considerados incluso como actos de terrorismo financiero en las leyes mexicanas las diversas plataformas de redes sociales basadas en eeuu cooperarán diligente y expeditamente en este proceso hoy como siempre Banco Azteca refrenda su compromiso por ser parte de un país en donde exista certeza jurídica hacia el futuro y la prosperidad sea incluyente para todos oye lo bueno es que dice que hace unas semanas derivada de la campaña terrorista que desde el anonimato o sea que no nos incluiría ni a ti ni a mí ni a Toño porque nosotros lo que decimos lo decimos con nuestro nombre y apellido por delante ay ya respiré me asusté me asusté pero por si acaso por si acaso los dardos vienen hacia acá que no lo dudaría ni tantito Ricardo Zedilla oye si lo que él considera terrorismo bancario no sé cómo le llama cómo se le consideraría entonces a la terrorismo de calumnia lo que hace él cuando escupe su veneno en redes sociales o cómo porque fíjate estoy viendo su tuit hay un tuit de Ricardo Salinas Pliego en este sentido dice mi estimado Bañagatos no es sorpresa que así se se refiera a Jesús Ramírez Cuevas le va a caer la ley a usted y a todos los periodistas entre comillas por eso te digo que me da miedo y propagandistas del régimen a quienes se les hizo fácil meterse con mi banco aunque hayan borrado las publicaciones vayan aflojando el cuerpo porque no se imaginan el tamaño del problema que se aventaron encima y ya salieron personajes como Manuel López San Martín que no vaya a pensar usted que es mascotita peoncito de Ricardo Salinas Pliego él es un moderador de debates imparcial honesto dice a los que escudados en el anonimato lanzaron una campaña de terrorismo contra Banco Azteca en Estados Unidos inició el proceso de identificación y persecución de los autores intelectuales y materiales del ataque o sea que cuando nosotros decimos no compren Electra saque su dinero de Banco Azteca hasta que Ricardo Salinas Pliego pague los más de 60 mil millones que le debe al SAT es terrorismo financiero mi querido Ricardo Sevilla ahí te la dejo de tarea creo que va a ser un tema importante y por eso nuevamente poniéndome el guarache antes de espinarme señor presidente Andrés Manuel López Obrador ante los manotazos censuradores y de poder porque lo que tiene es poder económico el señor Ricardo Salinas Pliego su amigo habría manera de que señor presidente se replantee desde presidencia de la república la política de distribución de presupuesto de publicidad oficial que ha beneficiado y sigue beneficiando a TV Azteca a grupos Salinas con cientos de millones de pesos señor presidente nosotros seguimos con la resortera con nuestro tirador le decimos acá en el norte dando la batalla pero si ustedes le siguen dando cientos de millones de pesos en publicidad oficial a estos le siguen de alguna manera también financiando esta posibilidad de querernos aplastar ya no señor presidente pero al final es mi opinión mi querido Ricardo Sevilla bueno por varias cosas primero que nada a mí Salinas Pliego no me odia yo creo que me quiere porque las respuestas que siempre me dio antes de bloquearme eran las de un box bonny lanzándome besos entonces yo creo que si me me quería bien o me quería irónicamente este señor yo he dicho que es un usurero y ahí no miento para nada lo he dicho pues claramente con todas sus letras hemos publicado y hemos presentado aquí en Sin Censura testimonios reportajes notas informativas información dura y tupida no estamos incurriendo en ningún tipo de tergiversación de la información nosotros conocemos bien he de decirlo los géneros periodísticos y sabemos muy bien cuáles son las características de los reportajes de las crónicas de las notas de todos los géneros periodísticos ahora bien yo ando desde hace mucho tiempo a la espera de una demanda de uno de estos millonarios porque acto continuo yo colocaría una contrademanda y entonces sí a lo mejor ya no transmito desde la azotea a lo mejor ya no me da tanto calor a lo mejor ya no tengo que tener un ventilador aquí enfrente que si yo tuviera melena me despeinaría no a lo mejor ya me va diferente este señor tiene miedo y tiene miedo y se lo digo en serio porque va a decir esa es una frase hecha no sí tiene miedo el señor tiene miedo ¿por qué? porque ya nadie ve y revise usted los rating de los programas que este sujeto tiene puede consentir a la torre y a este nuevo palafrenero que es López San Martín los puede consentir y él creer que son líderes de opinión no lo son porque la gente se está informando a través de redes sociales ya es muy difícil que una persona no tenga un dispositivo un teléfono y desde ahí vea programas como Sin Censura programas como Los Datos Duros ojalá como otros programas y ahí se está informando entonces este señor sabe que la audiencia se le está yendo y con la audiencia los clientes también si están sacando la lana Vicente no es terrorismo es simple y sencillamente abrirle los ojos a la población y la población ya los tiene bien abiertos como platos y está atenta a las tranzas de este sujeto Tengo miedo Tengo miedo Mi querido Ricardo Sevilla cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales y a tus esfuerzos independientes Claro que sí mi querido Vicente público memorioso síganme por favor antes de que nos mande este señor a la calle porque pues ahí tendríamos que vender los muñequitos y los libros ahí para poder seguir diciéndole a usted que saque su dinero de Electra que saque su dinero de Salinas y Rocha y que cambie de Afore simple y sencillamente cambie de Afore ya no vaya Afore hasta que eso se lo digo hágame caso por favor síganme en mis redes sociales en x arroba sevilla crítico en facebook de Carlos Sevilla sin nada más síganme por favor en paralelo 24.mx en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde estamos haciendo enojar al usurero un fuerte abrazo mi querido Vicente muy bien mi querido Ricardo estamos al pendiente gracias el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura y déjenme